¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Ajax Y vamos a continuar, estamos en Enero de 2019 En este, en esta primera temporada Realmente Y he hecho 3 fichajes gratis De cara a la siguiente temporada Me habéis dado recomendaciones en comentarios Pero, eh, yo me he decidido por Los 3 jugadores que voy a enseñar ahora, ¿vale? Creo que Es lo mejor que puedo fichar Teniendo en cuenta también un poco el realismo De los fichajes, ¿vale? Y ya por ahí, pues, os vais a imaginar que no he fichado a Godin No he fichado a Godin No he fichado a Robben No he fichado a Riveri No he fichado a Cruz, que también era otra opción Los jugadores que llegan son Yassim Brahevi Vincent Kompany Y Nicolas Gaitan Creo, sinceramente, que son las 3 mejores opciones, ¿vale? Junto a estos 3 Pues los ya comentados Robben, Riveri, Godin, Cruz Godin, sinceramente, con 89 media Es que lo veo cero realista Es que no, no, no No lo veo Es que no lo veo, tío Habría sido un fichaje que habría reforzado Que habría mejorado claramente al equipo Pues sí, evidentemente Pero es un fichaje que no me parece para nada realista Y es por eso que no lo voy a hacer Después tenemos el caso de Cruz Y a ver, Cruz Tiene la misma media que Tadic Y como suplente tenemos a Goldberg Que es un jugador joven Con potencial Incluso para ser mejor que Cruz Entonces no es un jugador que me termine de convencer Lo mismo pasa con Riven Con Riven Con Riveri y con Robben Riveri No es... Bueno, tiene un punto más de media que Neres Pero de aquí al final O Riveri baja o Neres sube Eso es evidente Y Neres iba a ser el titular por delante de Riveri Entonces perdía un poco el sentido a la llegada de Riveri Además de que Brahimi era mejor Y para ser suplente de Riveri Es que ni siquiera para suplente Porque es que Tened en cuenta ya que Brahimi viene para ser titular Entonces Neres viene a ser suplente Riveri no tiene sitio Riveri no tiene ningún sitio, ¿no? Y además con 35 años solo va a ir para abajo Y le quedará como mucho una temporada Podría haber venido Sí, podría haber venido Pero creo que Brahimi Puede ser mucho más importante para la plantilla Y por último Arjen Robben Teníamos en la derecha Fijic 85 de media Claro titular del equipo Robben Venía para ser suplente Y tenemos a Stens ahí Tenemos ahí un joven jugador Con un potencial interesante Y al que yo creo que deberíamos dar la oportunidad De ser suplente, ¿no? He fichado a estos jugadores Porque no había necesidad de traerlos Venían para ser suplentes En cambio Los jugadores que he fichado aquí Pues Brahimi viene para ser titular Company viene para ser titular Junto con Pepe Saldría Daily Blink Y por último Gaitán Gaitán Ahora mismo tiene Dos puntos más de media que Bers Y tiene un punto más que Van de Beek Es decir, en este momento Si Gaitán llegase en este momento al equipo Sería titular Veremos qué ocurre cuando empiece la temporada Pero Es probable que sea titular Podría ser titular Con esa valoración Nico Gaitán, ¿vale? Y es por eso que he hecho estos tres fichajes He hecho fichajes de titulares Básicamente Cruz no iba a ser titular Robben tampoco Riveri tampoco Y Godín sí Pero Godín me ha parecido un fichaje Que era poco realista Y es por eso Que no lo he hecho Todo comentado Todo dicho Tenemos un mercado Tenemos un mercado ahora Entero por delante Para hacer algún fichaje Vale, Atlético no se ha llevado más Más Raui Que se lo podría haber llevado La verdad Negociamos ahí Y por un buen precio Habría estado dispuesto a vender a este jugador Ya que Gustos Que lo fichamos en verano Es mejor jugador En cuanto a valoración Y en cuanto a potencial Pero bueno No hemos llegado a un acuerdo ¿Y tenemos cuánto? 7 millones me ha parecido delante Efectivamente Tenemos 7 millones ¿Con eso se puede fichar algo? Sí, se puede fichar, ¿eh? Se puede fichar algo A ver, a Iniesta La voy a quitar de aquí Porque en esta no No puedo ficharlo Tampoco a Naldo No voy a fichar a Godín Ni a Cruz Vale, voy a quitar a estos 3 jugadores Que los tenemos ya fichados Aquí veis Jóvenes jugadores Que acaban el contrato A final de esta temporada ¿Qué quiere decir eso? Que en este mercado de invierno Pueden llegar al equipo Bastante más baratos 9 millones de valor Yenepo El juego habla de una oferta Entre 5, 200 y 11, 800 Es un traspaso Que si no pasa por mucho Solo 7 millones Se podría hacer Tenemos por otro lado A Chris Darkin Jugador estadounidense El DC United Con una cláusula De 3 millones Un poco menos De 3 millones, ¿no? Y por último Tenemos a Tahit Song Que juega en Manchester United Es una realidad Pero es holandés Y además es una promesa Que en el United no juega Es una promesa Que en el United no juega Ni va a jugar Hasta dentro de varias temporadas Entonces Es un jugador Que fichamos De las 5 grandes ligas Este Song O que podemos fichar De las 5 grandes ligas Pero es un jugador Que podría encajar perfectamente Bajo en promesa holandesa Que en el United No tiene oportunidades Entonces Estas son las 3 opciones Que tenemos ¿Cuál es el mejor? ¿Qué podríamos fichar? ¿Qué podríamos hacer? No lo sé De momento Como no lo sé Voy a avanzar, ¿vale? Y mientras Pues voy echando un ojo Porque Pensaba que iba a tener esto preparado Pero no es así No es así No es así Vale, tenemos ofertas por TheGraph Daniel TheGraph Este si no me equivoco Es del filial Efectivamente Daniel TheGraph Dice el juego ahí Hasta 145 Venga Vamos a negociar directamente ¿Vale? Para que se haga esto Un poco más Rápido Vale Estoy Estoy aquí Vale Voy a mirar rápidamente ¿Vale? El potencial de estos jugadores ¿Vale? Voy a ir Vamos a ir un poco A las dos cosas Para ver cuál Podríamos fichar antes No es por otra cosa La verdad Estas tío Que te he pedido 15.000 más No me jodas Te he pedido 15.000 más Tío Venga 145 Tío Joder Podría haber pagado un poco Voy a cerrar Tío Voy a cerrar La ventana Pero voy a cerrar Porque es que Madre mía Pasan ahora Todos los vehículos De esta ciudad Vale Avanza Párate Que no se para Que no se para Tío Esto de detenerse Es que va fatal Es que va fatal Es un desastre Vale Vamos a entrenar ahora Pues a estos jugadores Masrawi está cerca de 80 Palacios cerca de 79 También Ziquilla Dolber Camino 80 Y Stengs Camino 76 Ahí van subiendo Ahí van subiendo Importante Potenciales Yenepo 84 Vale Son tiene más potencial Son tiene 87 Ah no Tiene 84 también Vale Y el último jugador Era Darkin Darkin Que si no me equivoco También anda por ahí Efectivamente Los tres tienen potencial 84 Me parece perfecto Vale Como no vamos a tener presupuesto Para fichar a los tres Y esto es bastante evidente Deberíamos de lanzarnos A por uno Y ese uno Ese uno Lo primero es que no es necesario Y que si bien uno de estos jugadores Simplemente pues es para Venderlos la próxima temporada O para ir cediéndolos Y sacarles un beneficio futuro Pero no son jugadores Que vengan para ser importantes Porque Si bien uno de los dos extremos Son O Yenepo Hay que tener en cuenta Que tienen El mismo potencial Que Vender Y tienen menos Que Stengs Que son los dos Extremos suplentes Que tenemos Y si bien Darkin Con 84 de potencial Tiene peor potencial Que nuestros dos Medio centros defensivos Y si que es verdad Que solo tiene Mejor potencial Que Enchant Que es ahora mismo El cuarto centrocampista Del equipo Entonces Son jugadores Que no son necesarios Esto es lo primero Vale Son jugadores Que no son necesarios Pero No por ello Vamos a dejar de ficharlos Son jugadores que yo creo Que se pueden aprovechar Con 7 millones No podemos fichar Nada mejor De lo que tenemos En este momento Vale En cuanto a nuestro 11 titular Y en cuanto a nuestro 11 suplente Entonces Destinar esos 7 millones A fichar a un jugador Joven Porque vamos a sacar Un beneficio en el futuro No es mala idea Para nada ¿Tú quién eres? Mulder Hostia Mulder tiene un potencial De nada Hostia Vete 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 Cedido Anda Vete 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 Cedido Que tú Vas a ser importante Mulder tiene toda Una joven promesa Siendo lateral Cosa que es un potencial Muy alto Sin ninguna duda Y aquí parece Que comenzamos La segunda vuelta Vale Acuerdo para la cesión De Mulder Y otra oferta Por Mesrawi Que vamos a volver A negociar No sé cuánto pedía El Atlético de Madrid La verdad No tengo ni idea De lo que pedía El Atlético de Madrid Pero voy a pedir 25 Alto Teja Voy a pedir 25 Y Y la idea Es que Podamos llegar A esos 25 O 30 Que yo creo Que no es Yo creo que no es Una locura Vale Partido contra el Herenben Llevamos Bueno Hemos hecho una primera vuelta Perfecta Ya lo sabéis Lo vimos en el anterior Episodio Y hoy pues A ver A ver porque comenzamos La segunda vuelta Hombre Me gustaría comenzar Con una victoria Ya dije que Era muy poco probable Que llegásemos a hacer Una segunda vuelta Perfecta también Pero oye Por intentarlo No va a ser Ajax-Herenben Vamos al partido Nuestro once titular Este once Que es bastante potente Y que va a mejorar La próxima temporada Mejorará Sin duda Esta temporada Por ejemplo Ha llegado Pepe Ha llegado Casillas La próxima va a llegar Company Su jugador experimentado Quizá Iniesta Podría llegar Dependiendo de como vaya De valoración Iniesta Y de los fichajes Que podamos permitirnos Y no sé Hay que ver Hay que ir viendo Este tipo de jugadores Este tipo de jugadores Hay que ir viéndolo Porque Pueden venirnos Muy bien Ha marcado Tadic el primero Neres el segundo 2-0 Victoria Vale Tadic y Neres Que creo que son Los dos máximos goleadores De la liga 12 y 11 Respectivamente Brutal la temporada De estos dos jugadores Y brutal Brutal la temporada Del equipo en general Hay que reconocer El mérito De llevar 18 victorias En 18 partidos Es que no se puede ir mejor Oferta por Kotarski Vale Kotarski Es uno de estos jugadores Que tiene que salir La oferta es mayor De las cantidades Que dice el juego Así que yo no me lo voy a pensar mucho A ver si A ver si suelta y se va Vale Un mensaje Sur Olimpí de León Cesión Olimpí de León Tío No me No me convence No me convence A ver ¿Tenemos algún central Por aquí? Tenemos a Magallá Mira Lo voy a hacer A la Olimpí de León Porque aquí realmente Ahora mismo Es sexto central Pero no me convence nada No he hecho aún Los fichajes de Genepo Ni del otro Porque estoy esperando A ver si hay alguna venta A ver si hay algún movimiento Porque si por ejemplo Llega una buena oferta Por De León Una oferta de 100 millones Por De León Pues igual Esos 7 millones No se hacen falta Para fichar un recambio Es por eso que todavía No he fichado a los jóvenes En cuanto se acabe el mercado En cuanto dejemos De recibir ofertas Iremos a por A por alguno De esos jugadores jóvenes Bueno Lo de Sur lo voy a aceptar No creo que vaya a jugar mucho Pero tampoco lo va a hacer aquí Así que Que salga Que salga Y algún partido tendrá En el Olimpí de León Espero Totalski vendido Vale Ahí nos deja un milloncito más Cosa que ver No es una locura Pero no está mal del todo Y ojo que el Tottenham paga Por Masrowi 20 millones y medio Vale Esto vamos a negociarlo Yo creo que puede llegar A 25 Yo creo que llegamos A 25 Vale Pues no tengo pensado Un recambio de este jugador Habrá que mirar ahora Habrá que mirar ahora Pero yo creo que esto A 25 llega Vale Está bien Porque es un jugador suplente Y no lo vamos a vender barato No lo vamos a vender barato Vale Necesidad de venderlo Ninguna Pero si la oferta es buena Se vende Y se ficha con esos 25 millones Pues un jugador mejor Es así ¿Qué tenemos con este jugador? Vamos a negociar Negociamos Negociamos Y a ver A ver si llegamos a esos 25 Yo creo que se puede llegar Yo creo que se llega a 25 Vamos a ver 25 millones 22 y medio Ha subido Ha subido bien Así que voy a insistir otra vez con 25 Insistimos con 25 22 o 700 Ahí ya Se ha quedado un poco corto 24 o 600 Pensad que íbamos a llegar A 25 No pasa nada Para algo de guardado Para algo de guardado Pero pensad que íbamos a llegar A 25 Uf Es que ya Menos de 25 Ha llegado A 22 700 Creo que ha sido la última Vamos a intentar Cerrarlo en 23 y medio ¿Vale? Una cifra ahí Entre Entre los 25 Con los 20 Vamos a ver Vamos a ver Negociamos de nuevo Negociamos de nuevo Pensaba que íbamos a llegar a 25 Pero Vemos que no Que el Dutex no estaba dispuesto A pagar tanto A ver Estamos pidiendo bastante 13 millones tiene de valor 25 Estamos pidiendo bastante Es una realidad ¿No? Pero yo pensaba que íbamos a poder pagar No empieces ahora No empieces ahora con cláusulas De futuro traspaso Tío Vamos a pedir 23 800 21 100 Vamos a ver Antes me estabas pagando Mucho más 23 y no bajo 23 Vale No son 25 Pero son 23 millones Por un jugador de valor 13 Vale 23 millones Con esos 23 millones Nos darán unos 20 A nosotros Para fichajes De esos 20 Hay que destinar Pues una cantidad A un lateral derecho Y el resto Pues lo podríamos aprovechar Para fichar estos jugadores jóvenes Genepo Son Dark King Vamos a ver Que tenemos aquí En jugadores prometedores A ver si tenemos Algún lateral derecho Christian Manea Del Royal Amberers A ver Voy a buscar a este jugador Pero es que Este jugador así Sin foto No me gusta demasiado Solo lo voy a pintar Si es bueno 81 de potencial Aquí en Show FIFA Tiene foto Y aquí en el juego No No sé por qué 81 de potencial Marraui Tenía 82 O sea Tampoco es mucho más Pero no No me termina de convencer Vale Voy a intentar a buscar A ver Vamos a buscar aquí Con unos criterios rápidos Vale 82 de potencial Yo creo que se puede llegar Al 82 de potencial Edad máxima 22 Y sobre todo Lo más importante Acaba contrato en 2019 2019 Acaba contrato en 2019 Y por supuesto La posición Que me la he comido Posición lateral derecho Vale 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 ¿Buscas? Gracias Ha buscado Tenemos a Álvaro Tejero Cedido por el Real Madrid En el Albacete Tenemos a Emerson Jugador del Betis Alex Sola De la Real Sociedad Y Sergio López Del Real Madrid Oye pues hay varios jugadores Hay varios jugadores Vamos a intentar traernos a Emerson ¿No? Un brasileño ¿Tenemos varios brasileños en plantilla? ¿Por qué no? Emerson era una operación Entre el Barça y el Betis ¿No? Algo así Creo que Creo que había algo por ahí Entre el Barça y el Betis Con Emerson 20 años Jugador del Betis Por lo visto No está cedido por el Barça Ni nada No sé si la vida real Está cedido o algo No sé Algo hay ahí Entre el Barça y el Betis Con este jugador Pero bueno Aquí aparece Aquí aparece como jugador De Betis Sin más Problema que no tiene foto Pero bueno Quizás se la actualicen Vamos a confiar en que se la actualicen Tejero no lo puedo traer Porque está cedido Después aparece también Edson Álvarez El mexicano del América Pero Tiene la posición natural La de medio centro defensivo Entonces no me termina de convencer Vale Vamos a buscar un momento A Alex Sola y a Sergio López A ver si alguno de los dos Tuviese foto Vamos a fichar al que tenga foto Si ninguno tiene foto Fichamos a Emerson Alex Sola No tiene foto Sergio López Tiene foto No me suena que tenga foto Es del Madrid Es del Madrid No me suena No me suena Pero lo vamos a mirar A Sergio Hombre Estaría bien que Sergio apareciase ¿Dónde está Sergio? ¿Por qué he buscado a López Y no aparecía? Igual si aparecía Y no lo he visto Anda mira Pues Sergio López Sí que tiene foto Pues mira Vamos a fichar a Sergio López Sinceramente Da igual uno que otro Tienen los tres el mismo potencial Incluso mejor Sergio López Que ahora mismo tiene un poco menos de media Y por tanto va a ser más barato Vale Vamos a fichar a Sergio López Emerson lo siento mucho Gracias por estar aquí ¿Cómo? 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 Este club no venderá a este jugador ¿Por qué no va a vender a este jugador? ¿Por qué no va a vender en Madrid a este tío? Teniendo a Carabajal Teniendo a Oriol Zola Teniendo a Tejero cedido Teniendo a Sraff Teniendo a Nacho Que puede jugar de lateral ¿Por qué no va a vender en Madrid a Sergio López? Con la cláusula nos la están colando Vale Con la cláusula nos la están colando Pero Da igual Vamos a ficharlo Vamos a hacer una cosa Mira Como no sabemos el valor Como he guardado la partida antes de negociar Si vemos que nos la cuelan demasiado Pasamos de él Sí Y ya está Si vemos que nos la cuelan demasiado Pasamos de él No sé qué valor tiene este jugador De inicio tiene un millón y pico De inicio Claro Ahora mismo No tengo ni idea de qué valor puede tener Cuatro millones me quiere colocar de cláusula No, no Tres y medio Tres y medio No me voy a dejar poner más Le voy a aceptar tres y medio de cláusula Nadie va a pagarla aquí al final Y sueldo no tengo ni idea De cuánto cobra este tío en el Madrid Este tío cobra doce mil en el Madrid Estamos hablando del Madrid Aquí viene a cobrar la mitad Aquí vienes a cobrar la mitad Sergio López Espero Normalmente los jugadores cuando salen del Madrid a otro equipo Suelen cobrar menos Bueno, pues este jugador no Pues este jugador quiere cobrar más Este jugador quiere cobrar más Pues ahora lo que te digo Que vamos a fichar a Emerson Sí, vamos a fichar a Emerson Se acabó Sergio López Sergio López tendrá la foto Pero el Madrid se pone pesado Y pide No es que pida No lo vende No lo vende Solo podemos ficharlo con la cláusula de tres millones Cosa que Es más cara de lo normal Y ahora encima el jugador quiere un salario de la hostia Pues no va a haber salario de la hostia Y no va a haber No va a haber pago de la cláusula al Madrid Va a haber fichaje de Emerson Nada, Emerson que era la primera opción Vuelve a ser Había pasado a ser segunda Vuelve a ser la primera Vamos a ver Emerson, ¿qué tal? Bienvenido, Emerson Te voy a fichar Te voy a fichar Aunque no tengas foto Oye, no, tío Otro equipo que no está dispuesto a vender Pero me está vacilando Yo creo que me están vacilando Yo creo que me están vacilando ¿La Real vende a sola? Si la Real vende a sola Fichemos a sola Y se acabó Y se acabó porque vaya tela con los laterales Tío, que estamos buscando un lateral Que solo estamos buscando un lateral A ver, Real Sociedad Decidme que vendéis a sola Por favor Vale Está dispuesta a vender Gracias Pues ahora vamos a cortar la partida Sola, estoy viendo aquí Que tiene millón y medio de valor Y estamos hablando de que acaba contrato Por tanto viene más barato Entonces yo creo que por un millón Este jugador Lo tenemos en plantilla Sola Vente para el equipo Anda Porque vaya tela No, no, no Vamos a negociar Vamos a negociar Porque va a salir Por menos de cuatro millones Tiene millón y medio de valor de inicio ¿Cuánto te podrá tener ahora? Pues millón setecientos Millón ochocientos Por ahí andará Yo creo que con un millón Al menos nos va a rechazar Y nos va a permitir negociar Vale, sí Vale, sí, sí, sí Va a salir por un millón Incluso te digo más Voy a bajar a 9.50 Un millón, venga Vamos a pagarle un millón Venga, vamos a pagarle un millón A la Real Sociedad Por Alex Sola Sé que estoy fichando un jugador De las cinco grandes ligas Pero también sé Que es un jugador De una cantera Es un jugador de una cantera No estamos fichando Un jugador experimentado Estamos trayendo un jugador De la cantera De la Real Sociedad Este jugador no es el primer equipo Vale, aparece el primer equipo Pero no es el primer equipo Tampoco lo era Sergio López Y del Madrid Y Emerson Bueno, Emerson no tengo claro Que fuese el primer equipo del Betis Creo que sí Vale, Alex Sola Vamos a guardar Ahora que tenemos ahí Ese millón negociado Y vamos a ver Cuánto nos costaría Cuánto hay que pagarle A este jugador Para que venga al equipo Vale, con eso Pues cerraríamos el fichaje Del lateral derecho Sé que he perdido mucho tiempo Con esta mierda Y es por eso que después de esto Pues vamos a acabar el mercado hoy Vamos a acabar el mercado hoy Aunque sea el vídeo de media hora Así que vamos a ir un poco rápido Porque Tiene pinta de que vamos a tardar Lo nuestro Vale, Alex Sola Una pregunta que me surge Es por qué estoy negociando yo Todo esto Si Marraoui todavía no ha llegado Todavía no ha seguido Mejor dicho No lo sé Le he buscado recambio Antes de que se vaya Quizá tendría que haber esperado Imaginaos que ahora rechaza Como rechazo Me voy a cabrear Como rechazo Me voy a cabrear A ver Cláusula 100 millones Evidentemente no 3 y medio Le vamos a firmar 3 y medio Porque esta temporada Nadie lo va a pagar Y si la próxima temporada Alguien paga esa cláusula O alguien Quiere pagar esa cláusula Ya estaremos Disponibles para negociar Un contrato nuevo 3.000 cobra En la real sociedad Si yo Si yo aquí te pongo 5.000 Tú vas sobrado Si yo aquí te pongo 5.000 Tú vas sobrado Tú vas sobrado Vas sobrado Alex Sola Que llega al equipo Bien Vale, fichamos un lateral derecho Un millón nos ha costado Ahora mismo Está muy flojito Está por hacer Vale, pero tenemos A Kelly de lateral izquierdo Que también está por hacer Así que eso no es un problema Tiene 68 de media 82 de potencial Como he dicho, vale 82 de potencial Que es exactamente El mismo que tiene Masrawi Evidentemente tiene Más media Pero potencial El mismo Vale Y ese dinero Que vamos a conseguir Con Masrawi Que aún no tenemos Lo vamos a destinar A fichar a Genepo Lo vamos a destinar A fichar a Tum Y lo vamos a destinar A fichar a Darkin Pero antes Partido contra Fajenor Segundo partido De la segunda vuelta Y espero Que segunda victoria Espero Confiamos todos En que sea la segunda victoria Ahora es cuando Ahora es cuando Masrawi Rechaza a Inse No, no Ahora es cuando Rechaza a Inse Y nos lo comemos A los dos No es un problema Porque al final Este jugador Aunque no lo aprovechemos Como suplente O como titular O como sea Es un jugador Al que le vamos a sacar Un beneficio Porque este jugador Tiene más de un millón De valor Y va a crecer Va a crecer Va a ir a más seguro Bueno Neres ha marcado El primero Tadic De penalti El segundo Estamos hablando Del Feyenoord Uno de los mejores equipos De la liga holandesa El Feyenoord Fue campeón La pasada temporada O hace dos temporadas El Feyenoord Ha ganado una liga Hace poco No sé si la pasada temporada O la anterior Y ahora le estamos Metiendo un 0-2 Le estamos metiendo Un 0-2 Le estamos metiendo Un 0-2 A uno de los mejores equipos Como digo También ganamos al PSV Fuera si no me equivoco Si es que Si es que llevamos 19 de 19 Si es que Todos los partidos Que hayamos jugado hasta ahora Los hemos ganado Palacios que suba 79 Más Rabi Que todavía no se sabe Si se va a ir Si se va a quedar Hombre Ya que hemos hecho esto Que se vaya Ya que hemos estado aquí Perdiendo tiempo Con el lateral derecho Que se vaya Vale vendido Ahí ya está Y oferta por Van de Beek Vale Oferta por Van de Beek La vamos a negociar La vamos a negociar Vale 23 millones 18 y medio Que nos quedamos Pensaba que íbamos a quedarnos más Pero bueno 18 y medio Con 18 y medio Podemos afrontar Los fichajes de Genepo De Son Y de Darkie Y ahora Van de Beek Hablemos De Donny Van de Beek 50 52 700 Por el juego 50 45 Veamos si el Salke Puede pagar esas cantidades Hay equipos que sí El Salke no lo sé El Salke no sé si Podría llegar A esas Cantidades Vamos a poner aquí En el lateral derecho Ya a nuestro Nuevo fichaje Alex Sola Ahí lo tenemos Y vamos a Ver Los nuevos fichajes Las nuevas incorporaciones Que puede haber el equipo Bueno todavía no las vamos a hacer Vamos a esperar Porque igual si Van de Beek sale Podemos hacer otra cosa ¿Vale? Vamos a esperar Vamos a esperar a ver Qué pasa con Van de Beek Ahí veis el gasto Beneficio 24 millones Gasto 1 millón Es todo lo que tenemos En este mercado Va a haber más gasto ahora Evidentemente Pero vamos a esperar A que acabe el mercado A ver He delegado Porque quedaban 10 horas Entiendo que van a contestar Oye ¿Cuánto tiempo vais a pensar Lo de Lo de Van de Beek? Cuando lleguemos a 4 horas Todo lo que ocurra Dará igual Oferta por Nedes No Yo estaba esperando Lo del Salke Pero bueno Oferta por Nedes Dice el juego Que puedo pedir Hasta 71 millones Por este jugador Que tiene menos De 25 de valor Vamos a negociar esto ¿Y tanto que vamos A negociar esto? Vale No sé en cuánto empezar No sé en cuánto empezar Hay que negociarlo ¿Vale? Ya aquí no se puede delegar Porque si no No da tiempo Aquí ahora Hay que Tendría que haber guardado Tendría que haber guardado Voy a pedir Decía el juego 71 75 Por favor Que no rechace Que no rechace La primera Si no rechaza la primera Va a haber una posibilidad De hacer un traspaso millonario Con Nedes Si rechaza la primera Evidentemente Pues se acabó Por favor No rechace la primera Dame una oportunidad No voy a omitir Dame una oportunidad Sigamos negociando Estamos negociando ¿Vale? Tú ofreces Yo pino Y ahora podemos llegar A un acuerdo Vale Podemos llegar A un acuerdo Pero de momento La cosa pinta mal La cosa pinta mal Vamos a ver No puedes ofrecerme 34 y medio Si eso es lo que me ofrecía ¿No? Creo que no ha subido nada 70 65 Y hemos bajado 10 millones De las intenciones Iniciales Vamos a ver Porque si aquí rechaza Se acabó La operación Y si acepta Se va por 65 millones Neres Ojo porque es el momento Vamos a ver Vamos a ver Adiós Adiós muy buena No, no le va a vender por menos No le va a vender por menos Vale No hemos guardado la partida Pero no pasa nada Porque es lo que digo No lo iba a vender por menos Si el juego dice Que puede pedir hasta 71 65 Debe ser yo creo La cantidad mínima Porque no tenemos necesidad De vender a este jugador Si vendemos Es pues Para intentar Mejorar el equipo Y para mejorar el equipo Pues Queremos pasta Oferta de cesión Del Stuttgart ¿Qué? No lo sé Queda una hora Si en esta hora Lo de Van de Beek Y el Stuttgart No se cierra Van de Beek se queda ¿Un mensaje? Han considerado Que el precio De 47 millones y medio Es demasiado alto No sé si os habéis fijado Cuando hemos entrado A la negociación Ponía 47 millones y medio Yo creo que esa es La cantidad A la que ha llegado El Salke Pero vamos a ver Lo que yo he puesto De mínimo Eran 45 Yo creo que esto Se bugea mucho Tío Cuando ahí pone 47 y medio Entiendo que es Lo máximo A lo que ha aspirado Este equipo Lo máximo Que ha podido ofrecer Este equipo Ahora bien Si mi oferta mínima Era 45 ¿Por qué se rompe? Es lo que no entiendo Bueno Pues Pues ahí estamos Pues nada Se queda Van de Beek Se quedan todos Se quedan todos Al final Se quedan Eres Se quedan Van de Beek Bueno Se quedan todos Se quedan esos dos Que son los únicos Que han recibido oferta Yo voy a dejar el episodio Por aquí No voy a dejar el episodio De media hora Y en el siguiente episodio Pues bueno Ficharé a Yenepo Ficharé a Chong Y ficharé a Al otro A Darkin Ficharé a estos tres jugadores Y poco más Espero que os haya gustado Este episodio Lo haré fuera de cámara Seguramente Para no perder ya Mucho más tiempo Con el mercado Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós